Hola amigos, compañeros de la herrería Ahorita nos encontramos con este cuadrado Este tramo de cuadrado Lo voy a utilizar para hacer este A ver si nos queda el siguiente proyecto Voy a cortar dos tramos de la herrería Unos 70 a 80 centímetros, más o menos Voy a intentar curgarlo Y otro tramo de 50 centímetros A ver que tal sale Este de 80 centímetros va a ser unos 60 más o menos Como no de unos 50 a unos 60 Voy a doblarlo a la mitad aproximadamente Y darle curvatura Lo mismo con el de 50 centímetros Necesito dos tramos Haciendo un total de un metro Igual voy a intentarlo doblar a la mitad Haciendo uso de mi dobladora A ver que tal queda Sale El corte lo haré a unos 55 Y ya que he cortado el tramo de cuadrado Y procederé a darle el doblez Exactamente a la mitad de la longitud Que había cortado Presentation El corte lo haré a unos 55 Salmo de pulled applied El corte lo haré a unos 2 ¡Soloife! Acenas en los 70 segundos Y ya está listo Cantiguita El caldo класс Y ya hay verdad Pedra lo haré a unos 30 segundos Especás Lo haré Especoles Cuatro Especー ¡Suscríbete! 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 Mejor, amigos, compañeros, la curvatura que le hice tanto a esta sección, en ambas secciones de nuestra varilla, así como en esta otra. La he hecho por mi dobladora. En momentos fui a barrenar este pequeño ángulo que tengo de desperdicio, porque le pienso hacer una adaptación. Al proyecto que quiero realizar, referente al banco metálico, van a ser cuatro orificios, cuatro plaquitas, esto lo voy a convertir en solera. Cuatro placas para realizar el proyecto y continuar con el sistema de ensamblado. Le estoy cortando los pasos para no hacer el video tan tedioso. Me hubiera gustado haberlo hecho consecutivo para que el espectador, ustedes compañeros, amigos, hermanos, pues conozcan a detalle realmente lo que es el proceso para realizar un banco plegable. Va a ser un banco multiusos, que como bien lo pueden utilizar en la casa, como bien lo pueden utilizar para ir a, no sé, a algún evento, a alguna junta en la que luego no ofrecen lugares donde sentarse. Pues es muy práctico contar con este tipo de accesorio. Síganme. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La solerita que les dije que iba a preparar van a ser ajustadas a esta medida ¿Sí? Estoy tomando como referencia este espárrago para que quede lo más alineado Perdón, lo más alineadamente posible Es que les hablo así porque estoy un poquito malo de la garganta Pero bueno, la idea es esa Entonces ahorita le voy a poner unos puntos en ambos extremos de estos dos cuencos De estos dos barrenos A manera de ajustarlos a estas piezas Para que soporten de una manera óptima la presión al momento de que el usuario tome asiento en dicho banco Y bueno, continuemos Continuemos compañeros Bueno amigos, aquí vemos como va tomando ya forma nuestro pequeño banco Ahorita lo que hace un instante lo que le soldé fueron estas dos Estas dos plaquitas con sus respectivos barrenos Y bueno, seguimos dándole forma a nuestro pequeño banco Banco portátil Con sus respectivas Deformaciones, por así decirlo Pero que se van a adaptar a nuestras necesidades Sí, es un banco muy pequeño relativamente Pero les vuelvo a repetir Ocasiones cuando no tiene uno ni en qué sentarse Que está uno cansado, la verdad Pues este tipo de instrumento es básico Va a ser básico y primordial Saludos Continuamos Y bien amigos, como tal es un poquito más del avance de nuestro banco Le coloqué estos refuerzos que van a activar el mecanismo Junto con una solerita, va a ver que le instalo aquí Para hacerlo plegable Y que sea portátil Ya nada más nos falta eso Ese mecanismo Fabricar lo que va a ser la basecita Y este, y ya Ya quedó listo nuestro Nuestro proyecto ¿Cómo ven amigos? Pues ahí va quedando Este Poco a poquito Y bueno, también una pequeña idea, ¿no? Para Pues este Los amigos que tengan la paciencia Poder hacer su propio Banquito plegable Portátil Fácil de llevar Muy ligero Y Y muy resistente va a quedar Ahora estamos con la sección de los travesaños Amigos Acabo de soldar este Para que le dé ya Un poco más de firmeza Ahorita voy a soldarle Este otro en esta sección Y Pues poco a poquito Vamos detallando Nuestro banquito Ah Y otra De las cosas Les puse este Este perfil Y este ángulo A manera de tope Para que quedara Proporcionalmente Igual Tanto de Del lado Derecho Como del lado izquierdo Que no variara Eso como Es un pequeño Tip, ¿no? Ya Posteriormente Bueno, ahorita En esta sección Ya se le puede retirar Cualquiera de esos dos Pero Pues vamos a seguirle así Por ahí estuve buscando Y entre mis curiosidades Este Encontré este pedazo De tabla Es comprimido Pero Así nos va a servir Para Para la basecita Nada más le voy a quitar lo feo Parte de lo feo Para que no Para que no se vea Nada más le voy a quitar Así va a quedar Esta manca de aquí Ya casi Ya casi queda Que tal amigos Pues Aquí mostrándoles Otras imágenes Del banquito Ya le coloque su base Solo falta el respaldo Y darle A ver lo que es Una pintada De hecho Ya lo probé Si se aguanta bien Está bien macizote Y Bueno Ya casi Ya casi queda Espero les esté gustando El proyecto Amigos Y Estamos en Estamos en contacto Con mi banco Por cátire Que tal amigos Pues miren Mostrarles Por fin Este Terminé el banco Bueno Falta nada más La cuestión De la pintada Pero les quería Mostrar De la actividad Pues si quedó Realmente Muy sólido Y bueno Espero les haya gustado De la pintada De la pintada Que tal amigos Que tal amigos Que tal amigos Gracias por ver el video.